Es que parece como una chica que ha caído a esquiar y se ha perdido Ay, Chris, 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 siempre te pasan cosas No, no estoy bien ¿Qué? Por favor ¿Más? ¿Dónde están? ¿Es que se me ponen por el 3 o no? Es que ¿Dónde están? Me está rodeando, tío, no me rodees, es que no te veo Venga, corre, muchacha Me va a explotar adelante Me va a explotar adelante No No, no, no voy a sair Ah, no, no, no voy a ir ¡Fuck! ¡Suéltame! ¡No sé si yo! ¡Ya está! ¡Curado! ¡Como nuevo!